Prepara tus puños y pies para que puedas lograr los mejores combos del barrio y así ser un gran luchador callejero. Street Fighter es una serie de videojuegos de pelea creada por Capcom. Desde los arcades hasta las consolas siempre ha sido la franquicia de pelea por excelencia, logrando alcanzar mucha popularidad entre los jugadores. Toma asiento antes que Capcom saque una versión Super Ultra Hyper XD HD Remastered de este video. Sin nada más que agregar, prepárate para escuchar 20 curiosidades de Street Fighter. La versión de Super Nintendo de Street Fighter 2 fue el primer juego en utilizar 16 megabits, hasta ese momento solo existían juegos de 12 megabits. Ken fue el primer personaje de Street Fighter en tener apellido, Ken Masters, ya que no querían que la gente se confundiera con el novio de Barbie. El nombre real de Blanca es Jimmy, cuando niño sufrió un accidente aéreo en Brasil y fue a parar una selva donde fue criado. You must defeat Shenlong to stand a chance ser la frase que Ryu decía al ganar un combate. Esta está mal traducida por Capcom. Originalmente, lo que Ryu le dice a sus contrincantes es que debían superar el poder, no que debían derrotar a Shenlong. El personaje favorito del productor de la serie, Yoshinori Ono, es Blanca y siempre lleva una figurita con él del personaje. Originalmente, Dalsim tenía cabeza de elefante y contaba con seis brazos, muy similar a la representación de la divinidad hindú Ganesha. El Hadouken de fuego apareció por primera vez en un arcade pirata de Street Fighter 2. A Capcom le agradó la idea y lo implementaron en las nuevas versiones del juego. Originalmente, Sanjeev se llamaría Vodka Gobalski. Chun-Li es el primer personaje femenino jugable en un juego de peleas. Se intercambiaron los nombres de Vega, originalmente Balrog, M. Bison, originalmente Vega y Balrog, cuyo nombre original sería Mike Bison. Esto tras la llegada del videojuego a América para evitar problemas legales con Mike Tyson. Street Fighter Alpha debía ser una precuela del primer juego de la saga, pero poco antes de acabarlo los diseñadores se dieron cuenta que le habían puesto la cicatriz a Zagar, por lo que la historia del juego debió ubicarse cronológicamente después del primer título. Ken y Gile son cuñados, ya que sus novias Elisa y Jane son hermanas. Los pantalones de DJ decían originalmente Mantis, pero como solo se podía leer bien en un sentido, al final se le cambió por Maximum. Street Fighter 2 cuenta con tres récord Guinness, el juego de lucha más plagiado, el juego de arcades más vendido y el primer juego de lucha en el que se puede realizar combos. Los Hadouken de Ryu y Ken son una prolongación de sus puños. La primera vez que Birdie apareció en Street Fighter era un huligán de apariencia caucásica, sin embargo para las posteriores versiones del personaje pasó a tener piel negra. Los personajes de la saga han aparecido en juegos de un género distinto al de peleas, como en juegos de puzzles, acción y aventuras gráficas. Eagle fue diseñado tomando como base al líder de la banda Queen, Freddie Mercury. El personaje principal de Street Fighter 3 era Alex, pero al ser poco popular entre los fans, Capcom lo olvidó para entregas posteriores. Los nombres de los dos personajes más populares y emblemáticos de la serie, Ken y Ryu, en japonés significan puño y dragón. Ahora que conoces más de esta saga, es hora que prepares esos pulgares para el regreso de esta mítica entrega. Queda poco para que disfrutes de la quinta parte, así que a practicar esos combos, en la consola. Si los practicas con tu hermano, seguramente terminarás castigado, o en la cárcel dependiendo que tan brutal seas. Por mi parte es todo, si te gustó el video por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete para no perderle pista mis videos y no olvides seguirme en mis redes sociales. Los links los encuentras en la descripción junto a listas de reproducción con curiosidades y más material que te pueda interesar. Espero tengas un excelente día y nos vemos en Street Fighter.